Qué tristeza que el CDN dejó pasar la oportunidad de mostrarle a Colombia que era una entidad íntegra y que velaba por los ciudadanos. Perdió la oportunidad de dar la orden de revocar a Daniel Quintero. Pero somos nosotros, los ciudadanos, cada uno de nosotros quienes vamos a revocar a este alcalde, quienes vamos a sacar al peor alcalde que ha tenido Medellín en las próximas elecciones. Vamos con toda a revocar a Daniel Quintero y a recuperar a Medellín. En el mes de marzo, más o menos, uno de los abogados cercanos a la revocatoria, quien ha participado, digamos, indirectamente y quien nos había sugerido que había que hacer una acción de cumplimiento porque según la ley G-757 de 2015, los requisitos para que se llevara a cabo la revocatoria, o sea, la votación de revocatoria, ya se habían surtido y se surtieron cuando la registraduría avala los apoyos, o sea, las firmas suficientes para irnos a votación y recibe los estados contables en buen estado, en buena presentación y digamos sin salirnos de los topes, que fue lo que le presentamos a la registraduría. Él alegaba que ya como los requisitos estaban cumplidos, pues la registraduría tenía que haberle dicho inmediatamente al presidente de la República que para ese momento Iván Duque, estoy hablando de enero del 2021, el 2022, perdón, tenían que haberle informado inmediatamente al presidente Duque para que llamara a elecciones y no lo hicieron. Caso contrario, lo que hicieron fue que le entregaron, digamos, la responsabilidad a la decisión, al Consejo Nacional Electoral, quien no tenía facultades ni para frenar la revocatoria ni para decir, digamos, ya que voy a suponer que esto está malo, entonces no va a haber revocatoria. El CNE nunca tuvo las facultades para detener la revocatoria porque era la voluntad de más de 300 mil personas que habían firmado y como dice, digamos, el fallo de la acción de cumplimiento, ningún magistrado tenía que haber detenido la revocatoria y mucho menos haberle negado el derecho a las personas de ejercer un derecho constitucional. Entonces, después de, digamos, de esta acción de cumplimiento, haber dado vueltas porque esto fue hasta el Consejo de Estado, esto fue hasta la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia la pasó al Consejo de Estado, el Consejo de Estado volvió y la devolvió al Tribunal Administrativo de Antioquia para que fallara finalmente, y el Tribunal Administrativo de Antioquia nos dio la razón, lo que comprueba, nosotros hicimos las cosas bien hechas, según la ley, como dictaba la ley, como nos habían dado las instrucciones, y primero, pues que todo nos reivindica, y segundo, pues así nos hayan demorado un año, porque casualmente hoy, doctor Londoño, estamos cumpliendo un año de haber entregado las firmas, pues ahora sí podemos sacar a este bandido que hoy mal gobierna Medellín. Sé que es muy tarde, sé que hicimos todo lo posible, sé que hemos agotado todas las instancias, pero digamos que, como en este país, la justicia crujea, pero llega, y llegó, y entonces ahora nos tenemos que poner en disposición de darle a revocar a Quintero. Doctor Londoño, entonces le decía, que no solamente es, digamos, el perjuicio con la ciudadanía, el perjuicio con dos millones y medio de personas, ya que esto ha causado que este señor siga haciendo estragos, y estragos y estragos, sino que desde lo personal, quienes nos hemos involucrado en este tema, hemos tenido unas consecuencias paralelas al tema, digamos, emocionales, de seguridad, de tranquilidad, una gran cantidad de cosas, ¿cierto? Pues porque hemos sido víctimas del acoso por parte de, digamos, de todas estas redes sociales y periódicos y medios de comunicación, digamos, inventados de la nada para atacarnos y dañar nuestra credibilidad. Entonces esa es una gran cantidad de cosas, cuando usted las suma, el perjuicio es enorme, ¿cierto? Pero bueno, pues es muy tarde, esto lo debimos haber hecho en febrero de este año, máximo, en febrero teníamos que haber votado esto, y bueno, pues el magistrado, y yo sí quiero, pues aquí... En primer lugar, decir que esta revocatoria se tuvo que haber dado hace muchísimo tiempo, pero los engaños, las trabas, han hecho imposible la misma. En segundo lugar, esperamos que el presidente de la república convoque, antes de que termine el año 2022, a esas votaciones que tanto quiere el pueblo de Medellín. En caso contrario, creemos que una especie de revocatoria es que la justicia pobre, que las investigaciones que se estén realizando, lleguen a un feliz término, porque esperamos que la justicia prospere. Pero también, una especie de revocatoria, es ganar las elecciones el próximo 29 de octubre. En lo que respecta a Juan Camilo Restrepo, nosotros no nos estamos preparando para ser candidatos. Nosotros nos estamos preparando para ganar las elecciones en la alcaldía de Medellín y para gobernar a la misma a partir del 1 de enero del año 2024, como se requiere y se merece esta ciudad. Bueno, Demar, sabremos pronto qué está pasando en Medellín, porque hay mucha gente en Medellín que está descontenta con Pinturita, que es el alcalde, y Pinturita está haciendo propuestas y está interviniendo en muchas cosas. Pinturita es ultra petrista y la gente en Medellín quiere tener un alcalde distinto y se está proponiendo la revocatoria. Revocatoria que debiera ser más simple, Demar. ¿Para qué montan? Yo no digo si soy amigo o no soy amigo de la revocatoria de las personas elegidas, alcaldes, gobernadores. No lo digo, no hay para qué. Lo que digo es que si lo hicieron y está en la Constitución, debe funcionar y debe funcionar rápidamente. ¿Cuánto tiempo llevan en Medellín con esta discusión? En medio de la pandemia arrancó la discusión seguramente. A ver, esto ha sido 2019 seguramente. ¿Qué? 2020 el asunto. Recuerdo que el presidente Iván Duque cuando le hablaron de revocatoria dijo que no era el momento de eso. Estamos ocupados con la pandemia y que revocatoria no era momento de hablar de revocatorias. El caso es que el tiempo se agota, no se ha logrado el tema de revocatoria, parece que por fin se destraba el asunto, pero no veo que los tiempos den. Igual, no sé, ya hablaremos con Andrés Felipe Rodríguez, que es uno de los encargados del asunto. Lo cierto, doctor Fernando, es que hay sonajero de posibles candidatos a la alcaldía de Medellín. La gente está haciendo todos los días oración para que se acaben los días muy rápido y pueda empezar la jornada electoral. Y se habla de tres que conocemos del espectro de la centro derecha en Colombia. Uno de ellos es Federico Gutiérrez, otro es Alfredo Ramos y Margarita María Restrepo, quien fuera representante de la Cámara. Son los nombres que suenan por ahora para poder llegar a la alcaldía de Medellín. ¿Sobre la base de que se revoque el mandato de Pinturita? No, no, sobre la base de la nueva jornada electoral de los próximos cuatro años. ¿No están hablando del alcalde que sustituiría al alcalde actual, a Pinturita, a Quintero, si fuera eficaz la revocatoria? No, no, no. Estos son los que suenan para hacer campaña y llegar para próximos cuatro años, desde el 2023, a la alcaldía. No, por lo que dejó el gobierno anterior y por lo que ustedes dicen haber hecho en la pandemia, no llegamos o no superamos las 55 mil hectáreas erradicadas. Tenemos que tener una bonanza copalera en Colombia y si el gobierno que nos dejó más de 200 mil hectáreas, tenemos la casi certeza que el gobierno petro y su ministro de prensa nos van a dejar más de 400 mil hectáreas, desminando ese cual medio. Y eso es una gran tragedia para el gobierno colonial.